listo vamos a sacar un gusano como pueden ver aquí se ve perfectamente el nido de la mosca, lo que vamos a hacer es sacarles para echarle un curagán vemos cómo va saliendo quieta paloma este es el famoso nuche lo que hacemos es estriparla por alrededor para que poco a poco ya aflojando el gusano y busque salida ahí lo vieron salir va un gusano si ves que quedo ya quedo uno ya vamos a sacarle otro que debe tener aquí ahí viene el otro quieta pero en verdad ya le salió ya le salió